chin fuji llama sorprende en entrenamiento de club de honduras el influencer y youtuber japonés chin fuji llama visitó este fin de semana las instalaciones del parrilla one de la liga de ascenso de honduras el influencer y youtuber japonés chin fuji llama sorprendió al aparecer en un entrenamiento de un equipo de la liga de ascenso en honduras se trata del parrilla sony equipo que está en la lucha para volver a la primera división de la liga nacional de honduras chin estuvo acompañando al parrilla sony para vivir la experiencia de los entrenamientos en la segunda división el carismático influencer sorprendió a sus seguidores con su presencia en uno de los entrenamientos del club en sus días de preparación previo al importante duelo por los octavos de final sin fuji llama vivió toda la experiencia de un entrenamiento del parrilla sony y fue uno más en el terreno de juego el reconocido influencer japonés ha demostrado en muchas ocasiones su amor por el fútbol por lo que experimentó en la segunda división del balón pie catracho chin fuji llama también ha dejado en evidencia en reiteradas ocasiones su habilidad en el terreno de juego por lo que su presencia en algunos de los equipos hondureños siempre causa furor por sus seguidores el carismático youtuber ha jugado amistosos ante la reserva de maratón y cuando tiene la oportunidad disfruta en los estadios de los partidos de la selección y de la primera división el japonés aprovechó esta nueva experiencia para grabar contenido para redes sociales en donde comparte diverso contenido de sus aventuras en honduras y en particular de la ciudad del progreso de su proyecto en tierras catrachas chin fuji llama visitó el entrenamiento parrillero y se atrevió a entrenar a todo vapor con los muchachos escribió el club en sus redes sociales para más información visita la prensa punto h n